Estamos llegando al convivio de mi sobrino José Luis Castillo Trujillo Está haciendo su cumpleaños e inauguración de su casa aquí donde él vive o va a vivir Ya estuvo Estamos en Huerta, el Sol y la ¡Sí, Dios! ¿Por qué? ¡Sí, Dios! Está bueno ¿Verdad? La luz, la luz, la luz ¡Sí, Dios! ¿Y cueto adiós? ¡Sí, Dios! ¡Stef! ¡Gracias!